Gallo Asesores, tu asesoría de confianza. Y que además no es un capricho, es una realidad constatada y argumentada con hechos de todo tipo y de toda índole, no solo económicos, demográficos, históricos, sino es un propio sentir y una necesidad que esta región, para tener oportunidades y tener futuro, debe tener mucha más capacidad de decisión en su propio gobierno. No pueden venirnos impuestas las normas desde lejos, sin tener además ese criterio o esa discriminación positiva que iba a haber hacia estos territorios tan sumamente castigados, sino que todo lo contrario. Así que, respeto nuevamente las declaraciones de la compañera Sánchez, faltaría más, como también sé que ella respetará las mías sin lugar a dudas.